Vallejos Reyes Yo, yo vengo del barrio, yo vengo de nada Yo si vengo desde abajo, ahora que dirá lo que dieron la espalda La chica que me respalda, el abrazo que me ayudó Cabrón eso a mí no se me olvidó, yo soy el que sigue y se levantó No me quieran ver la cara de pendejo Porque yo puedo ser bueno pero no me dejo Por eso tengo un catalejo, por eso lo veo de lejos Mejor que todo eso se sabe ser viejo, no cojo lucha por eso lo tengo No, no me preocupa lo que hablen mal de mi persona Total en un Porsche me navego En un Porsche me navego Oye, pero somos you, el alemán, el latte y el big song, ¿no entiendes? Vamos a ir, todo el mar Yo voy pa' arriba, yo voy a parar Coge el tono hasta el ombligo, la calle siempre activo Dios cuida me de los falsos amigos, yo me cuido de mis enemigos Las galletas picando y suenan los tiros Prendo una en la mañana y mientras el humo sube yo ahora descompeto y vivo Money, hierba pa' relajar, ahora tengo tanto que ya no me preocupa Estar fiesta y mujeres pa' variar, ahora lo que quiero yo lo tengo y eso no va a cambiar Ustedes nunca pegaron, ese es el gal mexicano Cuando salimos, tomamos barreras, ahora ya todo bien calmado Ustedes nunca pegaron, ese es el gal mexicano Cuando salimos, tomamos barreras, ahora ya todo bien calmado Si el mundo se acaba, yo voy a estar viviendo contento con todo mi clan Pasando momentos, rifando el pellejo, pero nunca olvido Cuando empezó esto, bien loco, pero bien contento Mi muevo me quedo con esto, cantando y rifándome el puesto Recuerdos que quedan pa' viejos Ya pa' yo ver que llegó el alemán, todos los perros siempre me ladran Dicen que el morro da en una calle, pero se equivocan, es una macar Si ayudo a la gente se siente muy bien, pero algunos ni las gracias te dan Muchos me miran y tiran a men, no soy un santo, les cuento nada más Money, hierba pa' relajar, ahora tengo tanto que ya no me preocupa Estar libros y libretas pa' fumar un saludo a la maestra que dijo que yo no lo iba a lograr Mi clica, la que rifa, puro chorlito malilla Tú eres un pico y llorón, tú no aguantas la cadilla En el trono, en la silla, mejor cuida tu morrilla Yo le saco la que brilla, mi pandilla Puro pesado, yo tengo a mi lado, corridos tumbados, el gallo forjado Viente ganado, mucho lechicado Los biches mexicanos que vivan Todos me pelan la verga Alalala Alemán Dime vosotros Venezuela México Dime los otros Jajaja Aleman Hoy La problema es esta gente que ya saben de donde ono vienen Y se piensa que ahora no pasa trabajo Que ahora no pasa trabajo Para llegar hasta aquí Las cosas no son así Aquí somos de chumiles Al mal Y me lo son Y quiero enviar un saludo a mi clica Ellos saben quiénes son Así suena el lobby Gracias por ver el video